Fue el 25 de agosto de 2015, hace más de 7 años, cuando Paulina Camargo fue reportada como desaparecida. Una joven que en ese entonces tenía 19 años estaba embarazada de su pareja José María, principal sospechoso de su desaparición. El 29 de agosto de 2015, la familia de Paulina la dio por muerta y comenzó una búsqueda incansable por encontrar su cuerpo, mientras que José María fue detenido. Las primeras investigaciones de la Fiscalía del Estado arrojaron que aquel 25 de agosto, la pareja acudió a una consulta médica en San Manuel por los cinco meses de embarazo que ella tenía. Luego tomaron un taxi que los trasladó a un departamento de la unidad habitacional de La Margarita, donde discutieron y José María la asesinó. Posteriormente, metió el cadáver en una bolsa negra y lo fue a depositar en un contenedor de basura. A raíz de esto, se desplegó un operativo en el relleno sanitario de Puebla en busca del cadáver, pero no lo hallaron. Además, se abrió otra línea de investigación que contempló que otra persona sacó el cadáver de Paulina del contenedor de basura y se lo llevó a otro sitio. Y aunque se han realizado varios cateos y operativos, el más reciente el pasado 1 de diciembre de 2020 en un terreno de la colonia Insurgentes Oriente, cerca de La Margarita, hasta la fecha siguen sin aparecer los restos de Paulina. Desde su desaparición, sus padres comenzaron una lucha incesante para encontrar a su hija y para exigir justicia. Finalmente, José María N. fue sentenciado a más de 16 años de prisión. Manuel Herrera, Imagen, no tienes burla.